Música Es uno de los focos y sellos que tiene la universidad, que de hecho está planteado en la visión y en la misión de la universidad, es formar emprendedores, reflexivos, críticos y creadores, innovadores. De tal manera que la universidad con esto se auto evalúa y llama a un concurso para quienes quieran participar y de eso selecciona el comité de evaluación que existe, destacados académicos, elige los mejores. Y con eso entonces la universidad va dando respuesta a esa proposición que tiene de formar emprendedores, a ver si ha dado resultado o no. Al tomar como un camino más de emprendedor, tiene hartos altos y bajos y uno tiene como su gasolina un poco, son estos pequeños reconocimientos que te dan ánimo para seguir. Es uno que ayuda mucho que el lugar donde tú estudiaste, el que te formó en un inicio, mantenga contacto contigo y te valore de esta forma. Bueno, para emprender tú necesitas, aparte del conocimiento, tener ganas y tratarte de sacarle el jugo a donde sea que estés y hacer contacto y hacer redes. Y en ese caso la universidad fue el mejor lugar. Conjugó esas ganas que yo tenía de sacar un poquito más de provecho que las clases. Siempre estuvieron abiertos, con sus puertas abiertas los directores, los profesores. Emprendimiento de diseño textil lanero proveniente de la Patagonia chilena. Hago toda la cadena productiva desde el cuidado animal, los pastizales y luego la esquila de la lana, luego el lavado, el hilado y luego la confección hecha a mano de textiles. Y luego acá en Santiago tengo toda la parte productiva que es con tejedora, que es más o menos unas 20 mujeres. Uno realmente se siente que hay gente que valora justamente tu trabajo. No solamente el cliente, sino donde tú estudiaste, donde tú te formaste. Y es muy bonito, la verdad. Fue muy emotivo. Entonces en verdad ha sido, raya para la suma, una gran ganancia el haber estado acá en la universidad. Gracias por ver el video.